Bueno chicos, ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Amigos, el día de hoy les traigo un gran video que de verdad es muy importante que ya dejes tu like ahora mismo Y es sobre este iPhone 8 Plus, lo veo y lo miro y la verdad es que es una hermosura de celular Pero sinceramente está cambiando y está dando sus buenos cambios sobre todo en Free Fire En este gran juego que siempre jugamos acá Pues realmente está empezando a dar problemas, está empezando a dar diferentes detalles Y bueno, en el último video que yo subí de Free Fire Max probándolo en este iPhone Me llevaron muchos comentarios por ahí que la verdad ya no les parecía un buen iPhone para hoy en día A ver, se respeta todo tipo de opiniones, pero realmente yo considero que es un buen celular Pero para hablando de Free Fire hoy en día, tal vez no sea lo mejor Tal vez solamente sea un iPhone sobrevalorado, que realmente no vale mucho la pena lo que cuesta y lo que da Entonces vamos a estar hablando sobre esto en este video Espero que de verdad me dejes tu muy buen like aquí abajo Y también se suscribas si eres totalmente nuevo, ya que tengo muy buen contenido hermanito Tengo muy buen contenido, pásate por algún video que tenga por ahí De verdad, te vas a encontrar uno que otro que te va a interesar Hablo sobre Free Fire, celulares, cómo probarlos, cuáles son los buenos También cómo empezar a hacer streaming De verdad, muchas cosas en mi canal, así que espero les guste muchísimo Y bueno amigos, vamos a hablar de este tema muy polémico Que la verdad, espero y les guste Recuerden que esta es mi opinión personal Y también voy a hablar sobre todo para la comunidad que lo piensa comprar en Free Fire Así que vamos a comenzar ahora sí y vámonos directamente a lo primero Lo primero que vamos a estar hablando es su precio En cuanto lo encontramos hoy en día Pues aquí en México está alrededor de los 8000 a 9000 pesos mexicanos 400, 450 dólares, sinceramente un precio elevado Ahí te puedo decir que la verdad no vale la pena Le doy una tacha totalmente en el precio que vale nuevo No lo recomiendo en absoluto comprar en ese precio No lo compren nuevo, o sea De verdad, estos celulares o este iPhone en lo personal Yo mi recomendación que les puedo dar Es que lo compren o usado o reacondicionado Son las únicas dos opciones que yo tomaría en cuenta Porque la verdad es que, o sea, este iPhone al dejar de ser producido O sea, ya no se vende en tiendas originales O sea, este iPhone ya no se vende en muchas tiendas Por lo tanto, el precio realmente se quedó estancado Ahí en el tiempo Ya no lo bajaron, ya no le dieron más actualizaciones Y hay tiendas que lo rematan Eso sí, he visto diferentes tiendas aquí en México Que lo rematan sobre los 6000 pesos Hasta una vez vi uno en 5500 Y bueno, esos son precios realmente un poquito complicados de ver Pero vamos a tomar en cuenta El precio de reacondicionado Más o menos cuesta unos 6000 pesos mexicanos 300 dólares Es un precio que la verdad Está un poco elevado Sobre todo hablando del año que tiene este celular Este es del 2017 Tiene 3 GB de RAM Tiene un procesador que sí es bueno Pero ya tiene su buen tiempo de haber salido Así que hablando del precio de reacondicionado Sinceramente es un precio ok Está bien Está, bueno, no está tampoco tan elevado Pero la verdad yo siento que no vale tampoco tanto la pena Por los 6000 Yo el precio que le daría a este celular hoy en día usado Serían unos 4500 pesos a 5000 Estoy hablando obviamente personalmente O sea, estoy hablando aquí como si yo fuera el creador de iPhone, ¿no? Pero lógicamente los precios van a estar así siempre Y los iPhones siempre van a estar muy bien cotizados Es un punto bueno para iPhone Que tu iPhone si tú lo compras va a estar bien cotizado durante buen rato O sea, si tú lo llegas a querer vender Muy seguramente no le pierdas tampoco tanto A comparación de otros celulares Y bueno, el siguiente punto que voy a estar hablando Es el procesador que tiene este iPhone 8 Plus Tiene un chip A11 con 3 GB de RAM Y básicamente este A11 se comporta muy bien Porque tiene 6 núcleos para poder correr los juegos hoy en día Y quiero decirte que todos los juegos los corre sin ningún problema Aunque sí que es cierto que te va a dar un poquito de lag Si tú lo llevas a un punto de mucho calentamiento De mucho jugar Y también de ponerle más cosas encima Como estar grabando, estar transmitiendo Así que realmente el procesador es bueno Sí, para su año es de hecho un procesador bestia O sea, en su año de verdad destrozó a casi todos los celulares Cuando salió este iPhone O sea, de verdad destrozó todos Aparte de eso, sus 6 núcleos hoy en día corren de maravilla De hecho el último iPhone que salió, el iPhone 13 Pro Max Tiene aún 6 núcleos Para que vean más o menos en qué rango está este procesador Y la RAM pues realmente 3 de RAM va de sobra La verdad, todos los juegos hoy en día mínimo requieren 2 de RAM Y en iPhone también, o sea, 3 de RAM está muy muy bien Sinceramente, si me preguntas ¿Cuánto tiempo va a durar más en Free Fire? Te puedo adelantar que va a durar unos 2 años más tal vez Unos 2 años sin ningún problema Te lo puedo confirmar con toda la seguridad Porque también iPhone va a seguir actualizando este iOS aquí O sea, el sistema operativo va a seguirse actualizando Va a tener un poquito más de soporte técnico Y eso es algo bueno Eso quiere decir que realmente el celular es muy bueno Para hoy en día que sigue funcionando A pesar de sus años de haber salido Sigue funcionando Y le van a seguir dando muchas actualizaciones Así que por ese punto No te mortifiques, men No te mortifiques Y el siguiente punto que quiero tomar en cuenta Es la pantalla de 5.5 pulgadas IPS Tiene una tasa de refresco de 60 Hz También un muestreo táctil de 60 Hz Así que realmente no vemos ninguna tecnología nueva Pero sinceramente se ve muy bien Como pueden ver los colores Porque tiene una tecnología que se llama True Tone Eso básicamente es una tecnología Que tiene Apple Desde hace ya buen tiempo Y la verdad Todos los colores Películas Juegos que tú veas aquí Se van a ver mucho mejor Que en otros celulares Hablando sobre todo A comparación de diferentes Androids de su tiempo Y también Androids De a lo mejor el 2020 todavía O sea La pantalla True Tone Es una chulada Otra cosita muy importante Que me gusta mucho Y es un punto muy grande Creo que el punto más a favor De este celular Es su cámara Su cámara De verdad Una cámara de 12 megapíxeles Pero que toma unas fotos Increíble Tiene doble cámara Doble cámara O sea Es una cámara telefoto Y una cámara normal También por el otro lado Tiene una cámara frontal Y la verdad es que ambas Toman de maravilla O sea Si tú eres una persona Que hace muchas clases de zoom Cualquier tipo de foto Que tú quieras tomar Sinceramente Es una maravilla Esta cámara Y les voy a estar dejando fotos Aquí en pantalla Para que ustedes vean Que tal toma las fotos Hoy en día Y pues sinceramente Está muy muy bien No tiene nada de malo Tú puedes usarlo Y nadie va a notar Que tienes un iPhone 8 Plus Incluso te puedo decir Que tuve el iPhone 11 Pro Y la verdad es que calidad Si había mejora Pero diferencias No muchas Diferencias muy apenas Te dabas cuenta Que tenías un celular más caro Entonces en cuestión De la cámara Realmente 10 de 10 Y bueno Su último punto Y es un punto muy importante Es la batería Y es que realmente La batería Para nada Para nada La recomiendo Si tú eres un jugador De Free Fire Que dura más de 3 horas jugando Esta batería No te va a durar Ni para eso Te dura más o menos Unas 2 horas y media A lo mucho Obviamente jugando En gráficos ultra Con todo Todo encendido Brillo al máximo también Pero realmente Si tú eres un jugador De muchas horas O sea Lo tomas como tu celular Como un celular para gaming O un celular Como si fuera una consola Pues realmente Este celular No te va a servir Porque la batería No le va a durar nada Te lo juro Nada, nada, nada Así sea también En redes sociales También para el día El uso diario La verdad es que El uso diario Si tú eres una persona Que no usa mucho redes Que casi ni toca el celular Pues te va a durar todo el día Pero si tú te gusta Estar en Whatsapp En Instagram y demás La batería Muy seguramente La vas a terminar cargando Dos veces por día Porque tiene solamente 2600 MHz Y la verdad La optimización Que tiene para este iPhone Pues sinceramente No es tan buena O sea No la recomiendo para nada A pesar de que sea nueva La batería de este iPhone No dura mucho Porque las aplicaciones De hoy en día Requieren mucho procesamiento Y pues la batería Viene durando casi casi nada Así que es su punto Más malo Que yo podría decir De este celular Quiero decirles Que la verdad Ahora si hablando Del tema Si está sobrevalorado O no Pues realmente si Un poquito si Sobre todo hablando En la comunidad De Free Fire Ya que es un celular Que se volvió muy famoso Gracias a varios youtubers Gracias a varios jugadores Profesionales También gracias a varios hackers Por ahí dicen Que este iPhone Es muy fácil De hackearlo Porque si Tienen razón La verdad es que Este iPhone 8 Plus Es de los iPhones Que más fácil entra En la aplicación De hackeo No voy a hablar mucho De este tema Pero pues les quiero decir Que es por eso mismo Se volvió muy famoso Porque en toda la comunidad De Free Fire Todos empezaron a comprarlo Tal vez incluso Varios lo hackearon por ahí Bueno No me quiero meter Mucho en polémica Pero estoy hablando Con toda sinceridad Esta es mi opinión Como les digo Y la verdad es que Es un iPhone Que si está sobrevalorado Por su precio Yo la verdad Me iría por otro celular Como por ejemplo Vamos a poner El ejemplo De el Poco X3 Pro Que vale incluso Creo que un poquito menos En tiendas Si no estoy mal Como unos 500 pesos menos Y te lo venden nuevo Totalmente nuevo Así que Poco X3 Pro Podría ser un gran rival Obviamente hay más Están más Xiaomi Están más Samsung De hecho hace poco Vi un Samsung S10e Que tiene un Snapdragon Pues 855 Y lo vi en 4500 pesos Reacondicionado En Amazon Entonces realmente Hay varias opciones Si tú te pones a buscar bien Muy seguramente En web es una opción Que tal vez Te haga más feliz Tal vez Pero como les digo Estos son puntos Que quiero que ustedes Tomen en cuenta Así que bueno Como último Quiero decirles Que este iPhone Yo lo recomendaría Para una persona Que le gusta jugar Free Fire Pero más o menos Una media hora Hasta una hora Como mucho al día Que yo sé que muchos De ustedes también lo hacen Que muchos trabajan Que muchos estudian Y al final de cuentas No les da mucho tiempo Para jugar Pero en un tiempo libre Oye Pues una partidita Dos partiditas de clasificatoria Si que lo podemos hacer En este iPhone Y todavía nos va a sobrar batería Así que Para ese punto Yo creo que si lo usaría También hablando de la cámara Pues realmente Esta cámara Se destroza fácilmente A varias Como la del X3 Pro Y aunque tenga buen año De haber salido Chulada de cámara En serio Si tú también te dedicas A las redes sociales Como por ejemplo yo Que a veces grabo vlogs A veces grabo Ya ven que grabo por atrás Mi setup Grabo diferentes Videos con cámara Todo lo hago con un iPhone XR Pero sinceramente Es casi la misma Que la del iPhone 8 Plus Quiero decirles Que para ese tipo de cosas Para grabar Para poder editar fotos Para poder usar Diferentes aplicaciones Muy buenas en iPhone Sinceramente Es un muy buen Producto para trabajo Entonces en este caso Si lo usaría Pero si les quiero decir Que la batería No va a ser una gran cosa Y van a terminar Un poco decepcionados Hablando de la batería Una última cosa Que me faltó agregar La sensibilidad Creo que es muy importante Y es sumamente importante Hablando solamente De Free Fire Porque si ustedes Juegan otro juego La sensibilidad Pues realmente No se nota tanto Como el Free Fire De levantar mira Por ejemplo Y quiero decirles Y quiero decirles Que la verdad El iPhone 8 Plus Una chulada Para poder levantar Mira No les voy a decir Que es lo mejor Del mundo Pero si que se viene Tronando a varios Androids A varios otros dispositivos No voy a decir nombres Porque les digo Esto es Es más que nada También de gustos Pero si que Está muy confirmado Que el iPhone 8 Plus Tiene una sensibilidad Bestial Y si tu te dedicas A jugar mucho PvP Creo que te podría servir Mucho mejor este Que a lo mejor Un X3 Pro No se Ustedes Díganme en los comentarios Si ustedes han tenido Algún tipo de experiencia Sobre este iPhone Tal vez muchos de ustedes Compraron un iPhone Algún día Y no les gustó Por alguna razón Comentenmelo como quiera Voy a estar leyendo Todos los comentarios Les digo Son opiniones Estos videos Son para que ustedes Más o menos Se den cuenta De si vale la pena O no Si está sobrevalorado Al final de cuentas Considero que cada quien Le da el valor A sus celulares Dependiendo cual te guste más También tenemos También el iPhone XR Como una opción Así que chicos Vamos a estar haciendo Más videos de este tipo Si les gusta muchísimo Recuerden apoyar a likes Y también suscribirse Si son totalmente nuevos Es súper importante Y vamos a estar trayendo También el Xiaomi Pogay 3 Pro Si está sobrevalorado O no Que realmente yo creo que no Está muy bien posicionado Por su precio Y la calidad que rinde Pero todos estos videos Si gustan Vamos a estar subiéndolos Para que ustedes Vean un poquito más De mi experiencia Mi opinión personal También las realidades celulares Y hablando un poquito De lo que viene siendo Al Chile Así que chicos Con esto nos pedimos Gracias por ver este video Recuerden también Seguirme en mi Instagram Que está apareciendo aquí En pantalla Y hermanitos Se les despide el buen minded Nos vemos en el siguiente Gran video Bye bye Vamos a ver Terima Adiós Adiós Adiós